Un profesor ha dado a su alumno una lista de problemas para que resuelva. Uy, qué raro. Como máximo 70. O sea, máximo de problemas 70. Impresionante. Dice, los problemas están clasificados en dos grupos. Los del grupo A valen 5 puntos cada uno. X va a ser el número de problemas de tipo A y valen 5 puntos cada uno. Y los del grupo B, que le vamos a poner que hay Y problemas del grupo B, valen 7 puntos. Para resolver un problema tipo A se necesitan dos minutos. Dos minutos. Para resolver un problema tipo B, se necesitan dos minutos. Entonces, si los alumnos disponen de dos horas y media. ¿Cuántos problemas hay que hacer para hacer la puntuación máxima? ¡Oh, my God! ¡Pero mismo! A ver, tú tienes como máximo 70 problemas. O sea, que X más Y tiene que ser menor o igual que 70. ¿Vale? Luego, la otra ocasión que te dan son los minutos. Tú, con dos minutos que tienes para cada problema de tipo A, más tres minutos que tienes para cada problema de tipo B, como mucho, puedes echar 150 minutos. Dos horas y media. Y, ¿qué es lo que tienes que optimizar? Los puntos. Los puntos. La función de los que tienes que optimizar es 5X más 7. El beneficio. ¿Lo veo, no? ¿Cómo? Porque lo que tú tienes que optimizar es el número de puntos. Ah, vale. Siempre hay tres cosas. Dos que te dan dos ecuaciones y otra que es para optimizar. Y ya está. Y todos son iguales. Y se supone que X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Eso casi siempre lo dan, por hecho. Porque, por ejemplo, que yo sepa no se pueden hacer. Es el tipo negativo. Y... Gracias.